Gracias a Dios, mira, hoy tengo que agradecerle a toda la gente que me ayudaron, no puedo nombrar porque son muchos los que me ayudaron, me apoyaron, desde el primer día que estuve ya en el ZAMIC, que se enteraron que fue esa tragedia que pasó para mis nenas, gracias a Dios, yo, usted sabe que una cantidad de gente, yo a veces no podía atenderle a todos porque eran muchos mismos la gente y todo, queriendo darme la mano, entonces no puedo nombrar porque viste que a veces muchos yo no conocía, entonces no me acuerdo el nombre, nada, pero agradezco, agradezco de corazón, de corazón mismo por lo que hicieron por mis nenas. Nos convocamos a partir de la profesión, del desafío de renovar nuestro compromiso por la defensa de la vida humana en las mejores condiciones y en todas sus formas, desde esa pequeña célula en la cual nos constituimos como personas hasta esa última etapa cuando Dios nos llame y decida el final de nuestras vidas. Y la verdad que nos hace bien, y una pregunta que nos hacíamos entre dos colegas recién, las dos pediatras, era cómo llegamos hasta acá como sociedad, y la respuesta es que llegamos hasta acá porque no nos involucramos un poco más.